Noche de Paz Vibra en cánticos llenos de amor Dulces cánticos al Redentor Que esta noche nació Y es más hermoso que el sol Noche de Paz Noche de Amor Despertar que en Belén De María un rosa floreció Y el portal se ilumina en su olor Adorar al Señor Porque es el Hijo de Dios Noche de Paz Noche de Paz Al portal De Belén Los arcángeles Llegan también Van cantando alabanzas a Dios Todo el mundo a sus pies Hoy ha nacido el Señor Hoy ha nacido el Señor El Señor El Señor El Señor El Señor El Señor